¿Eres de ese grupo de personas a las cuales les encantan las flores y las plantas, pero por distintas circunstancias siempre terminan muriéndose? Bueno, pues no te preocupes, hoy te presentamos un nuevo jardinero virtual que nos va a permitir cuidar y atender nuestras plantas de una manera muy sencilla y muy fácil gracias a una aplicación fabricada por Xiaomi. El dispositivo se llama Xiaomi Mi Planta. Hola, bienvenidos a todos y a todas, hoy os traemos un dispositivo que va a permitir cuidar las plantas de una manera fácil y sencilla. Es un jardinero virtual y yo en mi caso tengo monitorizadas dos plantas en las cuales tengo un dispositivo en cada una de ellas. Es muy fácil de utilizar, una vez tenemos puestos los dispositivos, los sincronizamos a través de Bluetooth y esperamos a que se sincronicen los datos para que nos dé una lectura real. Ahora mismo, por ejemplo, son las 10 y media de la noche y por eso sale esa imagen con una luna en la parte superior. La aplicación está en inglés pero es muy fácil de utilizar ya que solo utiliza dibujos y como veis unas barritas verdes para que veamos si necesitan más cuidados o menos cuidados dependiendo del tipo de cuidados que necesite. ¿Para añadir los dispositivos? Pues es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es, yo por ejemplo ya tengo puestos mis dispositivos con el tipo de planta, voy a cambiar uno de ellos para que veáis cómo se añadiría, simplemente es pulsar en ese símbolo más y nos sale una lista gigante de más de mil plantas en las cuales podemos utilizar directamente la búsqueda manual subiendo o bajando o para más simplicidad lo que hacemos es pulsar en la parte superior para poner el nombre de la planta en cuestión. Yo lo voy a poner en inglés, voy a poner rosa y como veis van a aparecer varias especies ya que cada una de ellas necesita unos cuidados diferentes. Bien, es importante que os fijéis en las imágenes porque de esta manera vais a poder identificarla de una forma mucho más sencilla y os va a salir una descripción de cada una de ellas para que veáis cuáles son los cuidados más a tener en cuenta. Es muy fácil de utilizar, es muy sencillo y como es tan fácil de utilizar es muy buena opción para cualquier tipo de edad. Bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya servido de ayuda. No olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya o pasaros por nuestro perfil de Facebook si queréis enterraros de todo aquello que no sean vídeos. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.